La Fundación de Cuidado Paliativo Pediático de Pérez C. León en conjunto con la Municipalidad de Este Cantón sigue promoviendo la actividad que llevarán a cabo el 5 de agosto a partir de las 8 de la noche en el Salón El Prado con Sonde Tiquicia. Se denomina Momentos para Vallear el Corazón y el Fin es recaudar fondos para la organización, además de celebrar el Día de las Madres. Este evento que va a realizarse el próximo 5 de agosto en el Salón El Prado, donde va a estar Sonde Tiquicia, es un grupo nacional que todos los conocemos y se llama Vamos a Vallear el Corazón, ¿verdad? Entonces sí, en apoyo a todos estos niños que tienen enfermedades degenerativas, que están en enfermedades con fase terminal, con dolores crónicos referidos por el Hospital Nacional de Niños y aquí en este caso apoyar a todos los pacientes de Pérez C. León. El costo de la entrada es de 8.000 colones. Nosotros estamos con las ventas de las entradas que lo pueden obtener aquí mismo, donde estamos, en el albergue Doctora Costa Rúa, también en la municipalidad. El costo de la entrada son 8.000 colones, los puedes hacer a través del SIMPE móvil. Nosotros tenemos nuestros teléfonos 22-22-7000 o al 87-17-8000. Las redes sociales, en las cuales están nuestros compañeros, el equipo extraordinario de Pérez Celedón, atendiéndolos y sí, pues cualquier consulta estamos a las órdenes. Los recursos que se generen con esas actividades es para continuar apoyando a sus pacientes. El objetivo es recaudar fondos porque la Fundación Prounidad de Cuidados Poblativos, que por cierto estamos cumpliendo 31 años de estarle dando este servicio a los pacientes, nosotros pues no tenemos ingresos permanentes. Tenemos apoyo de muchas organizaciones, pero el 87% de los costos de operaciones lo hacemos a través de estas actividades de recaudación, en las cuales también tenemos campañas como Ayuda y Gana, Corazones Solidarios, Danos una mano y hacemos estos eventos. Este año estamos haciendo el evento de Pérez Celedón con zona de tiquicia y también tenemos en San José otro evento deportivo que va a ser en La Sabana. El albergue a Costa Rúa ubicado en Pérez Celedón es el único fuera de la capital y atienden a más de 200 pacientes menores de edad de toda la zona sur del país. Ojalá pudiéramos tener varios albergues en cada una de las provincias porque esta es una fundación que es a nivel país, en la cual pues atendemos todos los pacientes del territorio nacional. Aquí en Pérez Celedón vemos, Pérez Celedón, aproximadamente son 250 niños de Pérez Celedón de toda la zona del sur. ¿Y hasta Quepos? Hasta Quepos, sí, la zona indígena también. Entonces, sí, pues nosotros aparte de que está el albergue, tenemos visita domiciliar en la cual pues se le da toda esa atención médica, médica, de enfermería, psicológica, nutricional, terapéutica. Aquí se atienden a niños menores y jóvenes menores de 18 años. Exactamente, sí, atendemos la población pediátrica del país. Además, habrá venta de comidas desde las 5 de la tarde. Este día acérquese y colabore con la fundación.